¡Aleluya! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Sigue alabando! ¡Sigue alabando! ¡Sigue alabando! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, poder, 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 poder de Dios! ¡Vamos, siga, 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 siga alabando ahí! ¡Oh, no tengas miedo cuando el poder de Dios te toca! ¡Ahora reciba, reciba! ¡Oh, reciba sanidad! ¡Oh, reciba liberación! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Ay, dale fuerte palmas a Jesús! ¡Ay, alávale con las palmas al Rey de Reyes! ¡Aleluya! ¡Dale fuerte palmas a Jesús! ¡Gracias, Espíritu Santo, dile en esta noche! ¡Gracias, amado Dios de los cielos! ¡Aleluya! ¡Ay, dale fuerte palmas al Rey de Reyes! ¡Aleluya! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 De mañana buscaré tu presencia mi Jesús Que a tu pueblo seré mía, seré rama de mi ser Lléname, lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname, lléname de tu Dios ¡Ay, qué pobre iglesia! La mujer de Dios fluye en tu vida ¡Oh Dios de los cielos! ¡Que santa más tu Dios el gozo que tu iglesia! ¡Que hay un pueblo que llenaba a Dios de la gloria! ¡Jú, jú, jú! ¡A la bala, la bala, la bala, la pueblo! ¡Ay, se va tocando el poder de Dios! ¡No tenga miedo, no tenga miedo! ¡Deja que la espiritual se mueva! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No tenga miedo! ¡Reciba, reciba! ¡Oh, reciba el poder de Dios! ¡Reciba la unción! ¡Ahora, ahora, ahora! Tu presencia ya se mueve ¡Vamos, dígalo, dígalo! ¡Vamos, dígalo, dígalo! ¡Dígalo! ¡Vamos, dígalo! ¡Vamos, dígalo, dígalo! Un gemas, un gemas, un gemas de tu Dios Por el poder, por el poder, por el poder, por el poder de Dios Oh, sí, Señor, eres palmas, pueblo de Dios Escucha bien, pueblo Los cielos se abren ahora sobre el Perú Los cielos se abren sobre Ayacucho Oh, alaba la iglesia de Dios con todo tu corazón, arregla la gloria Oh, descienden ángeles ahora Ángeles ministradores sobre tu vida Abre tu corazón, pueblo de Dios Hoy es el tiempo del poder de Dios en otras vidas Yo no te he llamado para ser conquistadores ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos, siga lavando, siga lavando, siga lavando! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos, díganlo, díganlo! ¡Oh, sí, Señor! Ahora fluye tu presencia, Dios de los cielos ¡Fluye más, a más, a más! ¡Fluye más, a más, a más! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, balanciales de agua fresca! ¡Fluye ahora sobre tu iglesia! Es el fuego de mi Dios que llena sobre tu iglesia Es el fuego de mi Dios que llena sobre tu iglesia Es el fuego de mi Dios que fluye sobre tu iglesia Es el fuego de mi Dios que fluye sobre tu iglesia Fluye más, fluye más, fluye más ¡Fluye más, la unción de Dios! ¡Fluye más, fluye más! ¡Fluye más, la unción de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, hermanos, vamos a leer! ¡Fluye más, la unción de Dios que llena sobre tu iglesia! ¡Fluye más, la unción de Dios que llena sobre tu iglesia! ¡Aleluya! Yo estoy amado para que tú seas conquistador de las naciones Aleluya, vamos siga, 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 sigue la banda ahí Siga, siga pueblo de Dios, guásate, guásate hermano Es el gozo de mi Dios, que llena sobre el mundo Es el gozo de mi Dios, que llena sobre el mundo Es el fuego de mi Dios, que fluye sobre el mundo Es el fuego de mi Dios, que fluye sobre el mundo ¡Ahora Dios! Fluye más, fluye más, poder de Dios Fluye más, fluye más, la función 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 de Dios ¡Aleluya, aleluya! ¡Oh, reciba! ¡Oh, reciba! ¡Oh, reciba el poder! ¡Ahora, ahora se mueve en tu vida! ¡No tenga miedo, no tenga miedo! ¡Ahora, ahora se mueve ahí! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, poder, 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 poder de Dios! ¡Oh, reciba, reciba! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Se mueve en tu vida! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Fluye más, fluye más, poder de Dios Fluye más, fluye más, la unción de Dios Fluye más, fluye más, poder de Dios Fluye más, fluye más, la unción de Dios Fluye más, fluye más, poder de Dios Fluye más, fluye más, la unción de Dios Fluye más fluyen poder 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 de Dios Aleluya, 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 sigue alabando, sigue alabando El poder de Dios se mueve en tu vida Siente el toque hermano, siente el poder de Dios Ay, se mueve, se mueve No tengas miedo, no tengas miedo El poder de Dios se mueve Ahora, 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 ahora Aleluya, oh, reciba Oh, reciba Oh, reciba, aleluya Cercoso de Dios, pueblo de Dios Que Dios desata ahora en su vida Cercoso y el amor del Espíritu Santo Ahora, 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 ahora Corrientes que agresan, corre, corre, corre Oh, por el radio, por el radio, por el radio Fluye, fluye, fluye Oh, oh, el Espíritu Santo Sigue la paz, sigue la paz, sigue la paz, sigue la paz Vamos Remolineando, remolineando Tanto vuelcas que alabar Remolineando, remolineando Tanto vuelcas que alabar Con banderos y con cansa En tu presencia, Señor Señor Jesús Companderos y con cansa En tu presencia, Señor Jesús Cantaremos con alegría Celebraremos de tu poder Aleluya Cantaremos con alegría Celebraremos de tu poder Cozaremos Cozaremos En las naciones que hoy Aleluya Cozaremos en todo tu pueblo En las naciones que hoy Aleluya Vamos, vamos, vamos Vamos a alabar al pueblo Oh, gloria, 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 gloria a Dios Así se alaba a Dios El gozo de hierro en nuestra fortaleza Alábalo, alábalo al pueblo Oh, por el poder de Dios Sigue, sigue, sigue alabando Sigue, sigue alabando Sigue, sigue alabando Y con cansa En tu presencia, Señor Jesús Dígalo, dígalo Cozaremos y con cansa En tu presencia, Señor Jesús Cantaremos con alegría Celebraremos de tu poder Aleluya Cantaremos con alegría Cantaremos con alegría Celebraremos de tu poder Gozaremos en todo tu pueblo En las naciones que hoy Gozaremos en todo tu pueblo En las naciones que hoy Aleluya, 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 aleluya Oh, poder, 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 poder De Dios, poder de Dios Sigue alabando, sigue alabando, pueblo No te canses de alabar, no te canses de alabar Aleluya, se mueve, se mueve, se mueve Oh, siga, 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 siga alabando De la palma, de la palma, de la palma Ahí, llámame el Espíritu de Dios Con tu vida Ahí, llámame la gloria de Dios Ahí, llámame, llámame, llámame Ay, libertad, libertad, libertad Oh, llámame la gloria Oh, llámame la gloria De Dios en tu vida Oh, llámame la gloria Aleluya Vamos, el pueblo de Dios Oh, sí, señor Aleluya Vamos, pueblo de Dios Alabar, alabar ahí Porque el monte de Sinaí Se movía el poder de Dios Ahora se mueve en tu vida Aleluya, aleluya, aleluya Vamos, dígalo, dígalo Aleluya Vamos a seguir Gloria, gloria, gloria Gloria, Dios Se me mueve, aleluya En el monte Sinaí Tu presencia se mueve Un que me conduce Un que me conduce Aleluya Poderoso Jehová Bautízame con todo Poderoso Jehová Un que me conduce Aleluya A los pueblos de Dios Reciba Reciba la unción Ahora, ahora, ahora Se mueve Se mueve el poder de Dios En tu corazón Ahora déjalo, déjalo, déjalo Déjalo que se mueva Oh, déjalo, déjalo ahí Ahora se mueve, se mueve Oh, aleluya, aleluya Oh, reciba Oh, reciba Oh, reciba Poder, poder, poder de Dios Aleluya Se mueve, se mueve Su presencia Se mueve, se mueve Su presencia Aleluya 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 Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Oh, poder, 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 poder Alá, 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 alá pueblo Ahí se mueve el poder de Dios Aleluya Aleluya En el monte Sinaí Tu presencia se mueve En el marco de Dios En el marco del pacto Ay, por que乐, alguien Un placer Valentí Minutero Aleluya 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 Siga, siga, siga alabando Gloria, 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 gloria Poder, poder, poder Aleluya Dale palmas a Jesús Él está aquí, Él está aquí, aleluya Ahí se rompen cadenas Se rompen ataduras Se rompe toda opresión del diablo En esta noche ahí cierre sus ojos y alábale al Rey de Reyes Él se mueve y su pueblo, Él se mueve, aleluya Se van rompiendo cadenas Se van rompiendo ataduras Ahí, ahí alábale, ahí alábale Aleluya Oh, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya Vamos, vamos, pueblo de Dios Ahora dígalo, 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 dígalo Abra Padre Abra Padre, papito lindo Abra Padre, papito lindo Abra Padre Abra Padre, papito lindo Aleluya Aleluya Alabale, 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 al pueblo Siga, 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 siga Oh, poder, 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 poder de Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Jesucristo. Jesucristo Viene A llevar silencio Vamos dígalo, repárate hermano, pronto nos iré, bodas del cordero, allá nos esperen Aleluya, repárate hermano, pronto nos iré, bodas del cordero, allá nos esperen Ahora dígalo, allí danzaremos, allí danzaremos, allí danzaremos, junto a nuestro padre, allá en el cielo Allí danzaremos, allí danzaremos, junto a nuestro padre, allá en el cielo Aleluya, Cristo viene con poder y gloria, a llevar a su pueblo Vamos hermano, prepárate ahí, prepárate, prepárate, comienza a danzar delante de Dios Ahí se mueve el poder, se mueve la unción Ahora, 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 oh, gloria, 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 gloria a Dios Gloria, 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 aleluya, aleluya, aleluya ¡Jesucristo viene con poder y gloria! ¡Jesucristo viene a llevar su iglesia! ¡Jesucristo viene con poder y gloria! ¡Jesucristo viene con poder y gloria! ¡Jesucristo viene a llevar su iglesia! ¡Adiós! ¡Prépárate hermano, pronto nos iré, bodas del cordero, allá nos esperen ¡Prépárate hermano, pronto nos iré! ¡Jesucristo viene con poder y gloria a Dios! ¡Jesucristo viene con poder y gloria a Dios! Allí danzaré, allí danzaré, allí danzaré, allí danzaré, junto a nuestro padre, allá en el cielo. Allí danzaré, allí danzaré, allí danzaré, allá en el cielo. ¡Aleluya! En esta fiesta del Señor, todo su pueblo se gozaña, recibiendo su poder, recibiendo su... ¡Aleluya! En esta fiesta del Señor, todo su pueblo se gozaña, recibiendo su poder, recibiendo su amor Es el juego de mi Dios, descendiendo a mi país, ábrele tu corazón y recibe su poder Dios, es el juego de mi Dios, descendiendo a mi país, ábrele tu corazón Y recibe su poder Ahora, 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 dale lugar, dale lugar, dale lugar al Espíritu Santo Comienza a abrir tu corazón, pueblo Ahora, ahora, llénate más, llénate más, más, más ¡Oh, por el poder de Dios, ahora, reciba! ¡Oh, reciba! ¡Oh, reciba! ¡Oh, reciba! ¡Oh, reciba la unción! ¡Reciba la unción! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya su poder, recibiendo su amor, es el juego de mi Dios, descendiendo a mi país, abre tu corazón y recibe su poder, es el juego de mi Dios, descendiendo a mi país, abre tu corazón y recibe su poder, aleluya, reciba poder, reciba la unción, ahí te va tocando, ahora, ahora, reciba, reciba, oh santo Dios, aleluya, ahora, oh reciba, reciba, oh reciba salida, reciba liberación, reciba salida, ahí te va tocando, te va tocando, te va tocando, aleluya, aleluya, gloria, 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 oh poder, 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 oh gloria, 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 Ahora, ahora, ahora Tiene que más, tiene que más Ahora, caerá, caerá Caerá, caerá, caerá Hay libertad, hay libertad Ahora, cruza Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Sigue grabando, pueblo, sigue grabando ahí Ahí se mueve el poder de Dios Se mueve Aleluya, 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 aleluya Oh, poder, 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 poder Ahora, 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 ahí Oh, reciba Oh, reciba Oh, reciba Oh, reciba poder Ahí se mueve, se mueve, se mueve Oh, no tenga miedo, no tenga miedo Poder de Dios, poder de Dios Ahí te va tocando, te va tocando Ahora, corre corriente, te voy a mirar Oh, déjalo Dios ¿Quién está en este momento? Oh, reciba Y mi nombre está aquí Vamos iniciando tu vida Están consolándome ahora ¡Recibe desabrándome, Señor! ¡Recibe desabora ahora! ¡Oh, reciba, reciba Oh, reciba Y mi nombre está aquí Que hay quien necesita más de ti Que te cuelga Qué duro es el poder, Señor Perromita tan precioso que vienes a mí Este corazón es tuyo, bendito Jesús Perromita tan precioso que vienes a mí Este corazón es tuyo, bendito Jesús Bautízame con poder, Dios Espíritu Necesito de tu unción en mi corazón Bautízame con poder, Dios Espíritu Necesito de tu unción en mi corazón Bautízame con poder, Dios Espíritu Necesito de tu unción en mi corazón Aleluya, oh amado Espíritu Santo Ahí se va paseando en tu vida Ahí te va tocando hermano el Espíritu Santo Comienza a sentirlo ahí en tu vida Oh Aleluya, Aleluya, Aleluya Abra, 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 ahí Oh iglesia de Dios, el Espíritu Santo está ahí ahora Quiero desnudar con tu vida El Espíritu Santo está ahí ahora ¿Dónde está yo? No quiero ser bonito Ahora tienes la gran fuerza ¡Ale, ale, 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 ale A donita tan precioso que vienes a mí Este corazón es tuyo, bendito, ale, a donita tan precioso que vienes a mí Este corazón es tuyo, bendito, 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 bendito Y dile que tu pueblo está siendo llenado con el poder de Dios Alaba, alaba, alaba el pueblo de Dios Díganle al Señor que no más, 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 más Aleluya, aleluya, aleluya Oh, se mueve, se mueve, se mueve el poder Ahora, ahora te va tocando Ese amado Espíritu y santo te va tocando Ahora, ahora, recibanlo Ahora, 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 ya además Hola, ahora, adiós Ahora, ahora, ríos, aguacinas Ríos, galonitas, ahora, ahora, ahora Pónenla, ahora Subina Coriéntesis, te motiva, ahora, sube Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, adiós ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, hermano! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, hermano! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria, Dios! 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 Reciba, reciba, reciba. Reciba, reciba.